Buenas noches Si nos encontramos Me mira la cara Si yo le converso Ella no contesta Si le envío flores Nunca las acepta Y yo sigo loco Con esa muñeca Si voy a su casa No me abre la puerta Si le envío cartas Nunca da respuesta Para sus amigas Yo no cualifico Pues no soy de alta sociedad Porque no soy rico Dime ¿Qué más puedo hacer muñeca Para conquistar sus besos Para conquistar su amor? Y no sé Si es que debo acostumbrarme A la idea De que nunca yo Logre ser su amante No vale lo que hagas Y no que lo ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Y yo quisiera decirle Lo mucho que a mí me gusta Y ella tan indiferente Pero parece que no le gusta Que le disfruta No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Sus amistades comenta Que no soy un buen bandido Pues mi condición monetaria No se presta pa' capricho No vale lo que hagas No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Y yo he hecho hasta lo imposible Por ganarme su cariño Y ella a mí no me hace caso Pero dice que soy muy niño Caramba No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Con esa muñeca Pero estoy seguro Que esta noche te lo traigo Y es sabroso Es sabroso Que yo me llevo una molata De comerío Te lo juro por Dios No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Yo he tratado de tenerla Te digo mira cámara Y me la llevo a pasear Y siempre miro pa'l lado Y conmigo no quiere nada No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No funciona nada No funciona nada Con esa muñeca Ya no sé qué hacer Pa' conquistar su cariño Mira que con ella yo quiero darle un besito Y ella me echa pa'l ladito camarada No vale lo que hagas No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No vale lo que hagas No funciona nada Con esa muñeca Ella me dice que no Y yo le digo que sí Y si le envío una carta a su casa Al infierno me manda a mí No vale lo que hagas No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Ya no sé qué decirle a esa negrita Por lo mío no fue chiste Será que no me quiere caballero Porque estoy tocando con mi telapique No vale lo que hagas Y lo que le ofrezcas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Ay, 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 ay Ay, qué dolor me da en el pecho Cuando ella me dice que no Y yo la veo con caiba y pega Mira, vale, chato Cuando Con mucho sabor No sabe lo que hagas Y lo que le ofrezcas Y lo que le ofrezcas No funciona nada Con esa muñeca Son rumores, son rumores ¿Dónde están esas muñeca? Vivir a muñeca Esa muñeca Esa muñeca me encanta Y yo la quiero para mí Esa muñeca Me fascina su mirada Me fascina el caminar Esa muñeca Pero muñeca, muñeca, muñeca Esa muñeca Como camina y cocina Qué rico su camina Esa muñeca Yo quiero que sea mía Solo mía, nada más Esa muñeca Y oye ¿A qué me llevo esa priega? Esa muñeca Oye, que mire comerío Yo voy bailando a esa muñeca Esa muñeca Y con la banda de Willy Con la banda que deleita Esa muñeca Esa muñeca me tiene Y yo quiero también con ella Esa muñeca Ella no me quiere de corazón Me quiere por otra cosa Esa muñeca Caballero, te la traigo Mira ese abrazo Esa muñeca Con la banda de Rosario La que deleita La que te gusta Esa muñeca Bueno, qué sabrosa Esa rica Esa muñeca Esa muñeca Bailando y gozando Qué rica, qué rica esta fiesta Esa muñeca Y hoy en Comerío Un saludo a tu chiquiaca Mi amigo Esa muñeca Bailando sabroso Con esa rica, esa rica fiesta Esa muñeca Si ella me dice que sí Me lo toco con la cuneta Esa muñeca Yo me la llevo a bailar Hoy hasta que amanezca Esa muñeca Pero no me quiere No me quiere caballero Esa muñeca Dame un consejo culato Dame un consejo Viacuero Ajá Saludos Cuando yo te conocí No me pude imaginar Que me iba a enamorar De esa manera Y ya ves lo que pasó Como un loco me volví Pero no pude lograr Que me quisiera Como yo a ti Mañana yo te llamaba Ese nombre me gustó Para que en tu corazón Y en tu alma lo llevara Fue algo muy especial Que en tu juventud viví Y por eso para ti Compuse esta melodía Fuente que cuando la escuches Te vas a acordar de mí Mañana yo te llamaba Mañana yo te llamaba Mi vida tú no respondes En otras te estoy buscando Y no te puedo encontrar Yo te quisiera olvidar Pero mi ser te reclama Mañana sé que te llama Si no te has cambiado el nombre Mañana sé que te llama Si no te has cambiado el nombre Mañana sé que te llamaba Y no responde En ese nombre yo lo llevo De mi juventud Mañana Pa' que lo lleven tú Te estoy llamando Y no responde Por teléfono te llamo Y tú nunca me respondes Te estoy llamando Y no responde Y me dicen que te vieron por ahí Bailando con otro hombre Te estoy llamando Y no responde Te estoy llamando No me respondes ¿Dónde te estoy? Te estoy llamando Y no responde Porque tú sabes que me encanta Y me vacila Oiga ¿En dónde estará mi vaina? Te estoy llamando Por eso es que dicen que es así Y no responde Uno dice que te vieron en comer Y iba bailando Yo no sé por qué Te estoy llamando Te estoy llamando Y no responde Porque tú sabes que me gustan La cosa buena sobre todo La tema Imagina por qué Te estoy llamando Porque tú sabes que me encanta Y no responde Porque tú tienes tu son Y tú se asopando Baila mi salsa Si no te han cambiado El nombre Te estoy llamando Cosita buena aquí Y no responde Cosita buena allá Sé que tú sabes que me encanta Sobre todo La tema Yo no sé por qué Tu nombre Te estoy llamando Te estoy llamando Y no responde Que te coba la mujer Es la más divina A mitad y la bonita Si no se ha cambiado El nombre Te estoy llamando ¿Qué es así? Y no responde ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Qué pasó? No sé explicarle ¿Cómo fue? Pero de ti me enamoré Te estoy llamando Porque tú tienes tu cosa bonita Y no responde Oiga ¿Dónde estarás? ¿Con quién se iría? ¿Con quién se iría? Me imagina Te estoy llamando Y no responde Y es que no tiene su saso Es que ya tiene su medicina Oiga Imagina por qué Te estoy llamando Y no responde Ya no estás más a mi lado Corazón Solo siento soledad Porque ya no se dure Te estoy llamando Y no responde Pero te estoy llamando Y yo te busco Donde sea Y no te has cambiado Te estoy llamando Y no responde Y es que todas las mujeres Que me encantan Eres tu la preferida ¿Dónde estaré? Me imagina Te estoy llamando Cosita buena Y no responde Cosita buena Es la cosa Bien chévere Y esta es la banda Que deleita Con muchas cinturitas Sabrositas Te estoy llamando Y no responde Nunca voy a imaginar Que me quita Y me quita Y enamora Así De esa manera Te estoy llamando Y no responde Mi muchacha favorita Mi mujercita ideal Te estoy llamando Y no responde Lo que tú tienes Tu sangre Y tu sal Son cuando bailas Imagina Tú no respondes Te estoy llamando Y no responde Otra buena De mi vida Quédate conmigo Y tú verás Las demás Son las demás Te estoy llamando Y no responde Lo que tú tienes Tu sangre Y tu sangre Cuando bailas Es que tú tienes Medicina Te estoy llamando Y no responde Conmigo Si Si sabes que te quiero Sobre todo Las demás Yo no sé Por qué te contes Te estoy llamando Y no responde Cosa buena Ya yo sé Que te gusto Mi rumba Te encanta Cosa buena Te estoy llamando Y no responde Porque tu sal Tú que es la que me encanta Y la mente Que dura Cosa rica Porque tú te contes Te estoy llamando Y no responde Cosa buena Si te he visto Y no te busco Lo que sea Yo no sé Por qué Te estoy llamando Que son cosas Del corazón Cosa buena Es la cosa Es la cosa No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen justo a mí No quiero herir tu corazón Mi belleza no es para mí Es que no quiero dulce amor Que te enamores de mí Soy callejero Mi quererse no es para mí Mi querer se lo puedo Pues yo soy de la calle Si mi tiempo es sereno Yo no puedo negar Que mi amor por mí crece Pues yo soy de la calle Y puede ser que algún día Que algún día no regrese Y puede ser que algún día no regrese No te puedo herir tu corazón No te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Porque yo llevo la salsa en mis penas Como usted lo puede ver Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Y callejero soy Callejero soy Callejero soy Y tarde a la rumba No llegaré Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Esta, esta es la banda Que se deleita Y se te van los pies Se te van los pies Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Ser celo, ser celo de corazón Como tú lo puedes ver Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Y callejero, callejero, callejero Y así yo me quedaré Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Oye, que donde están los boricuas En la salsa los llevaré Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Y no me esperes, no me esperes Que esta noche A casa no llegaré Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Yo soy, ay callejero soy Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Y si me llama a la uno, a la dos o a las tres En seguidita yo llegaré Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Esta es la banda Rosario Como usted lo puede ver Porque soy de la calle No te puedo herir tu corazón Callejero No te puedo herir tu corazón No te puedo herir tu corazón No te pongo herir tu corazón No te puedo ir a la calle, no te puedo querer Si nunca yo no soy callejero, me llaman el callejero Ay, ¿por qué me llaman el callejero? Me llaman el callejero Porque soy rumbero y yo soy cercero Me llaman el callejero Quiero hacerse a la mesa, mano primero Me llaman el callejero Callejero soy, callejero soy, callejero soy, callejero soy, callejero soy Oye, me llaman el callejero Me llaman el callejero Y pa' la rumba que siempre llego primero Me llaman el callejero Un saludo a todos los cerceros Me llaman el callejero Y esta noche en comerío que yo me quedo Me llaman el callejero Me llaman, me llaman, me llaman Me llaman el callejero Oye, que mira yo llego primero Me llaman el callejero Cuando cumpla, 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 cumpla Cuando yo escucho el cuero Me llaman el callejero Salsa, salsa pa' los rumberos Me llaman el callejero Pero gozando contigo que yo me quedo Me llaman el callejero Oye, que se me van los pies Me llaman el callejero Oye, que se me van los pies Me llaman el callejero Me llaman, me llaman, me llaman el callejero Oye, porque yo soy bien salsero A demais rumbero A demais rumbero Mira que bueno Me llaman el callejero Por eso me llaman el callejero Me llaman el callejero Porque yo sé que me toman miedo Me llaman el callejero Y es por eso que aquí yo que no me quedo Me llaman el callejero Porque, 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 porque Me llaman el callejero Porque a la salsa le meto el ruedo Me llaman el callejero Callejero ¡Callejero soy! Cuando vuelvas a mi lado No lo hagas como antes Quiere rezar solo un poco Como si a nadie quisieras Cuando vuelvas a mi lado Cuando ya nada nos quede Cuando todo haya acabado Entonces sí Quiere me te dije un día Cuando aquella vez Juntos nos juramos Amarnos así Cuando vuelvas a mi lado Cuando ya nada nos quede Cuando todo haya acabado Entonces sí Entonces sí Que me amaras Y me quedas Con frenesí Cuando vuelvas a mi lado No lo hagas como antes Quiere me tan solo un poco Y ya veremos Y ya veremos En tu adelante Entonces sí Que me amaras Y entonces sí Que me querrás Con frenesí Y entonces sí Que me amaras Que me querrás Con frenesí Con frenesí Así Y me quedas Y me quedas Con frenesí Que yo te busco En Puerto Rico En Colombia Y o en Panamá Donde quiera Que te encuentres Allí bulata Yo me voy a quedar Entonces sí Y ya verás Que me amaras Y me quedas Y me quedas Con frenesí Dame, 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 dame Mira un besito Dame un besito Por favor Porque sabe muchachita Que yo te quiero Con todo el corazón Entonces sí Que me amaras Y me quedas Con frenesí Y entonces sí Que me amaras Que me querrás Con frenesí Mamita, sí Entonces sí Que me amaras Y me quedas Con frenesí ¡Ajá! ¡Venga! ¡Cuándo quieras, bonita! ¡Ajá! Entonces si me amaras Tú me querrás Con Frenesí Yo te busco en Puerto Rico En comer yo te digo a ti Donde quiera que te encuentres Allí muchacha me voy a quedar Entonces si me amaras Tú me querrás Con Frenesí Tú sabes mamita que te quiero Que te quiero de verdad Para mí tú eres mi hermana Las demás muchachas son las demás Entonces si me amaras Tú me querrás Con Frenesí Dame un besito, dame un abrazo Que te quiero por favor Aunque me veas con cadera A ti te quiero Mira corazón Entonces si me amaras Tú me querrás Con Frenesí Y entonces si me amaras Que me querrás Te juro te quiero a ti de verdad Entonces si me amaras Tú me querrás Con Frenesí Dedicado el madrileño del piano Que está por ahí Yo yo traigo para ti Que es rico Los caramelos Para tu ser Tu vivita También traigo Un ritmo bueno Yo yo traigo para ti Que es rico Los caramelos Para tu ser Tu vivita También traigo Un ritmo bueno Yo soy el caramelero Traigo a su guía De animación Un sabor Es equitante Y las ansias De trabajo Y que puede Depender De lo que Me cuento En el flor Que es sabrosito Caramelito Y un sombronito Y un sombronito Que hace rato Inspirando De lo que Es sabrosito Caramelito Y un sombronito Que hace rato Inspirando Bueno, hasta acá Oiga, que se oiga Son los chamanes Profitales Con el suene De rico mambo Va mi pueblo Caramelito Del campo Sale mejor Que voy por tu calle Con clave ahora Que se me hace Tal de casera Va mi pueblo Caramelito Del campo Y aquí tengo el dulce Sabroso Yo te lo traigo a presentar Yo te lo traigo a mello A mi pueblo Caramelito Del campo Pero que mira Caramelito Del campo Que lo que traigo Aquí va Echa bocando A mi pueblo Caramelito Del campo Oiga, angelito Porque tiraste Los caramelos Que yo te di Te di A mi pueblo Caramelito Del campo De mi moral Que lo está cantando Hay con la banda Del maestro Rosario A mi pueblo Caramelito Del campo De caramelo 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 Tranquilo yo que sí, caramelo tranquilo, pa' mi pueblo, caramelito del campo. Y que esa gente lo está gustando, porque el caramelo le está gustando. A mi pueblo, caramelito del campo. Pero que mira que tú me dices, que lo que traigo estás disfrutando. A mi pueblo, caramelito del campo. Pero yo tengo sabor de piña, para que lo toquen las mujeres y las niñas. A mi pueblo, caramelito del campo. Que esa gente lo que no está bailando, es que aquí no estoy ni lo disfrutando. A mi pueblo, caramelito del campo. Que caramelo, 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 caramelo tranquilo yo que sí. Ay, caramelo tranquilo. A mi pueblo, caramelito del campo. Pero que mira que le está gustando, como el maestro Rosario le está tocando. A mi pueblo, caramelito del campo. Pero que mira que linda cariño de la tira, porque esa negra que te viene a gozar. A mi pueblo, caramelito del campo. Oye, no lo partimos tanto, para que la gente le dé más amplio. A mi pueblo, caramelito del campo. Yo lo tengo a mirar de todos los sabores, para que la gente no lo mejore. Oye, no lo partimos tanto, para que la gente no lo mejore. Y no lo partimos tanto, para que la gente no lo mejore. Oye, no lo partimos tanto, para que la gente no lo mejore. Caramelito del campo Y caramelito santo Caramelito del campo Compreme este caramelo Caramelito del campo Que en mi casa aquí lo quiero Caramelito del campo Que caramelo, que caramelo, que caramelo Caramelito del campo Que te mira, negrita, te está pisando Caramelito del campo Que lo traiga, mira de tus amores Caramelito del campo Pero que me escojas de los mejores Caramelito del campo Que caramelo, que caramelo, que caramelo Caramelito del campo Que a pie comerío lo estoy cantando Caramelito del campo Que en tu mano no estamos tanto Caramelito del campo Ay, con la banda de Rosario Caramelito del campo A mi morale lo está cantando Caramelito del campo Caramelito del campo Caramelito del campo Apládate con herido Aquí nadie me ha cogido de bobo, ¿verdad? O de boba Con paraguas salió de su casa Y llorando mojada llegó Porque un bobo que estaba en la plaza Como un bobo su paraguas le mangó Todos los días salió un bobo a la calle Pero hoy me tocó a mi perder Porque fuiste más bobo que el bobo Me da risa tu caso, nene Tal parece que estaba conmigo Y yo no sé qué otra cosa pensar ¡Oy! No te dejes coger de boba Parece mentira, nene Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Saliste contenta y feliz Regresa llorando y moja Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Pero parece mentira Que por boba tú no vayas ya para allá Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Hoy fue tu paraguas, nene Mañana qué cosa será Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Yo te quiero como sea Este seca o está moja Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Y a ese que le dicen bobo De boba no tiene nadie Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Saliste salmido nada Y regresa a tu estrujar Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Pero mira, 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 mira Mi amigo que aquí en Coberío Que no existe más banda Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Pero que llora, que llora, que llora Que llora, que llora, que llora Que llora, que llora Que llora por boba Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Y esa bobita salió de aquí en Coberío Y en Coberío La vieron bien esa chicha Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Ya lo digo, mi amigo Cantando con la orquesta de Willy Rosario La salsa está buena de verdad Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Pero por boba, pero por boba, por boba Te quitan el paraguas Y te dejan pastuar Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Esto significa muchas cosas No te dejes coger de boba Oye por allá Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Llora, llora corazón Y gozando de verdad Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Llorona Con Willy Rosario Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Y esa llorona Yo te lo digo Ella no llora de verdad Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Se le perdió la cartera En frase hasta por allá Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Mira, 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 mira Aquí quien comerío No hay boba Verdad, verdad Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Y yo te se lo recordando La salsa de los 70 Con Willy Rosario Venimos a picar Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Llora, 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 llora Llora, bandida Llora Yo no te creo Parece mentira, nene Por boba te han hecho llorar Echa pa' allá Boba Sabroso regalo Castillo Porque tú eres una bomba Siempre a punto de estallar Peleando por cualquier cosa Nunca te quieres callar Siempre con tu marcaraje y tu forma de tratarte Y delante de la gente, tu cantante controlarte Si llego tarde a la casa, siempre mirando el reloj Y cuando llego temprano, me preguntas que paso No paso nada Así no puedo seguir, ya no puedo soportarte Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú no cambias tu forma, tendré entonces que votarte ¡Vamos! ¡Pafuera! Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Ella por fuera es un angelito, pero por dentro es el demonio Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa muchacha es una bomba Que cuando estalla revienta o explota Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Tiene un tubo de Coca-Cola Y no sabe que el mundo está llegando a Pepsi-Cola Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Oiga, y por más que trato de complacerla Oiga, la niña no se acomoda Si tú no la cambias, la cambio yo Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Que cuando estalla como yo Y camina como yo Yo creo que está media loca, media loca Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Ella sigue con sus cosas, manoteándome en la cara Yo creo que es media paranoica Si tú no la cambias, se pone bien loca Esa mujer es como una bomba Y yo sigo vacilando con mi salsa Que ella me sale y vacila con sus cosas Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba El día menos pensando yo me voy Si tú sigues con tus cosas Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Romática, psicótica, paranoica Yo creo que está medio loca Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Quisofrénica, paranoica Ella sigue con sus cosas, está bien loca Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Si tú sigues con tus cosas Que yo arranco por ahí mismo Y me vuelva la cosa sabrosa Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Alala, alala, alala Cosas buenas, si tú sabes que me encanta vacilar Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Ella quiero que no me pare la salsa, no Que ahora yo sigo con mi bomba Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Ella dice que me quiere, pero como te lo me contiene Porque ella tiene sus cosas Si tú no la cambias, la cambio yo Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Que me vacila mi son Y ahora viene mi rango sabroso Vamos Y lo que son son Y lo que no pa' la cosa Esta es la banda que deleita Esa mujer es como una bomba Y se la pasa diciendo, pidiendo por esa boca Esa mujer es como una bomba Loca, 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 loca Esa mujer es como una bomba Yo te digo que no quiero que tú sigas con tus cosas Esa mujer es como una bomba Con tu pelea y como camina y no puede otra cosa Esa mujer es como una bomba Ay, tu paya yo vaca Tu sabera, tu paya yo vaca Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Con tu pelea y yo no tengo más que hacer nada más Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Esa mujer es como una bomba Vamos Bendito Es la cosa, la bomba Oye, Keivan, qué dulzura tú le has dado a esa mujer Es la fiesta de comerío Willy Rosario Willy Rosario Segur Uy, pide que hay Música Música Que bueno, que bueno a él Música Música Lo que yo me divertía Música Música Ave María Morena Pero que Ave María María Morena Ave María Morena Quiero ver como baila María Elena Ave María Morena Y baila si vale la pena Ave María Morena Oye que saca la baila y te danza con ella Ave María Morena Ella no da nada y toca pero bailando es una estrella Ave María Morena Y en su cintura tiene fuego Ave María Morena Sus figuras de candela Ave María Morena Cuando esa morena baila, cuando esa morena baila Ave María Morena Y toditos los hombres le hacen la rueda Ave María Morena Pero que mírala Pero que mírala Pero que mírala Ave María Morena Mira esa nena como menea Ave María Morena Ave María Morena María es candela María Ave María Morena Mira cómo da vueltas Mira cómo da vueltas Qué chulería Ave María Morena Ave María María Morena Ave María Morena Esa nena sí que está buena Ave María Morena Es lo que mírala Es lo que mírala Es lo que mírala Ave María Morena Mira esa nena como menea, Ave María Morena Baila salsa y baila rumba, Ave María Morena Baila bomba, baila plena, Ave María Morena Encojamos la hui bailando, Ave María Morena Yendo marido la hui la noche entera, Ave María Morena María, esa es María, esa es mi nena, Ave María Morena Yo no la cambio, ay, por ninguna, Ave María Morena Es que María está bien chula, Ave María Morena Mírala, pero que mírala, pero que mírala Ave María Morena, mira como esa nena menea Esta es la banda que derecha ¡Ave María Morena! Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena ¡Ave María Morena! Si esto se pone mejor se me daña ¡Ave María Morena! ¡Acelera, mamá, que acelera! Ave María Morena Así que ahora sí que ahora sí que está buena Ave María Morena Esa es María, esa es mi nena, esa es mi joven Ave María Morena Ella baila que es donde quiera Ave María Morena Baila bomba y baila plena Ave María Morena Y la baila donde quiera Ave María Morena Con mi salsa, con mi salsa, con mi salsa Ave María Morena Ella vacila la noche entera Ave María Morena Y ella seguirá bailando Ave María Morena Toda la noche si la dejas Ave María Morena Esa es María, esa es mi nena, esa es María Ave María Morena María, María Morena Ave María Morena Cuando me doy cuenta Que cruzo la calle Mi falta, tu merecencia Y no está tu mano En mi mano blanca Pero ya ves de mí Porque la vida se aleja de mí Tú no eres Ni siquiera la mitad De lo que me ocurre Cuando conmigo vivías Y las penas se llenaron por allá Por donde quiera Te vas y te encuentras todavía Como aún me gustas Si quieres que me ame Voy a amarte, niña Como no te he amado Estoy a tu orden Estoy a tu orden Sin preocupación Forma libre a tu disposición Yo no estoy Yo no soy Ni siquiera la mitad De lo que fui una vez Cuando contigo vivirá Y las penas se quedaron por allá Por donde quiera Que vas y te encuentras todavía Ya no existe Ni siquiera la mitad De mis problemas de ayer Ni de mi melancolía Solo existe El cariño y nada más Aquella forma de amar Ya no existe Vida mía La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Al pensar en el pasado Siento Que la vida se me va Y me doy cuenta De que ya no estás La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Como aún me gusta Si quieres que ya Me voy a amarte, niña Claro que te voy a amar Pero recuerda Solo queda la mitad La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Mira Ahora me siento distinto No sé si te pasa igual Qué interesante Cómo hace el tiempo cambiar La mitad Ya no existe La mitad De lo que había De aquella suma total de cariño Solo queda en el momento Mucha pena Tristeza Y mucho lamento La mitad Qué pena Ya no existe La mitad De lo que había Tú sabes, chica Tú sabes, niña Que yo te quise Yo te quise De verdad De aquel cariño De aquel no queda nada La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Hoy me siento satisfecho De todo lo que logré Ahora me río A pesar de que lloré La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Por eso dile Por eso díselo A tu papito Coméntale a tu mamá A ver si quieres Mira que te quieres Por allá La mitad Ya no existe La mitad De lo que había De ti no quiero De ti no quiero Mira ni un beso Mucho menos una niña Oye muchacha Qué mala a ti te va La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Yo estoy muy arrepentido De lo que digo Mira a ti Pero tu alma No se añada Mira a ti La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Así Y aquí es la banda Cadareta En mi de la fin Que hay que comerío La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Porque sabes Que te quise En mi de la mía Pero no te quiero ya Ya que el cariño Muchacha De aquel no queda Nada La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Lo intentamos Una vez Y yo aprendí Al fracasar De aquel cariño De aquel no queda Nada De nada La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Se vende un corazón ¿Quién me lo quiere contar? Se vende barato Se vende a la mitad La mitad Ya no existe La mitad De lo que había Cuando el amor Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene Uno no tiene la culpa Todos ríen Abulantes Al oírte el payaso La rutina Todos ríen Y él también ríe Con ellos Detrás su alma Va dejando en la cantina En el circo El payaso Buen amigo Cumple siempre Cumple siempre Su misión De hacer gozar Ocultando Tras Su máscara Protesta Un deseo Incontrolable De llorar Soy mi amigo El payaso Está muy triste Y se hunde Entre copas De licor Busque en vano A la chica Del trapecio Este santo Cierro Su corazón Toma un trago Viejo amigo Yo te invito Ven conmigo Quiero ocultar Mi dolor Voy al circo A buscar Otro payaso Que se ría Y no sufra Como yo Apládate Comerío Pobre payaso Ríe Por no llorar Va ocultando Tras Su máscara Grotes Que a un deseo Incontrolable De llorar Pobre payaso Ríe Por no llorar Es la chica Del trapecio Le ha robado El corazón Del payaso Pobre payaso Ríe Por no llorar Y el cumple Su cometido Sobre la arena Dicense Pobre payaso Ríe Por no llorar Pero al llegar Para la cantina De ese payaso Se renubla la mente Pobre payaso Ríe Por no llorar Y aquel payaso Que está muy triste Todo el mundo Viene a ver Viene a ver Pobre payaso Ríe Ríe Por no llorar Porque Ha subido Otra alegría Y nos hace Renacer Renacer Pobre payaso Ríe Por no llorar Cara de payaso Boca de payaso Payaso Del carnaval Pobre payaso Ríe Por no llorar Ojo Uh ¿Sabes? Viste la pinque ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá, a la mamá Que mi amor no te duela Ojalá, que te vaya bonito Y amor, 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 amor Bonito como las flores Yo me voy a despedir de ti Pero negrito te digo que me recuerdes Mucho, mucho yo te quise a ti Ojalá Y ojalá y mamá Que mi amor no te duela Ojalá Que te vaya bonito Mi corazón se quedó ya en Francia Se quedó ya por allí Oye Richie, tú vienes vacilando ahora Tú te quedaste hoy allí Ojalá Y ojalá y mamá Que mi amor no te duela Oye mamá Ojalá Que te vaya bonito Que te vaya bonito Y que te vaya sabroso Que te busques un mulato Que te ponga a gozar Como yo no pude vivir contigo Ojalá Y ojalá y mamá Que mi amor no te duela Ojalá y mamá Que te vaya bien Ojalá Que te vaya bonito Que la cosa no te ha sido Pa' todos esos sartelos que me la pidieron Que se la pidieron a Don Willy Sabrosón mi gente Willy Rosario La fiesta de comerío Gracias a nuestro alcalde José San Diego La administración municipal Siempre es la banda que le gusta Mister Afinque Bien, bien Un aplauso que se oiga Willy Rosario Que se oiga La banda que le gusta Gracias maestro Fui 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 La esperé Como siempre sentado en el bar Todo el bar que murió nuestro amor Más el cielo ya se transformaba En sombras calmadas Y un llanto burló Solo lluvia me trajo la tarde Solo lluvia, crisis hay dolor Lluvia, luz que cae del cielo Pregando mi suelo de dulce humedad Borra de miel, desconsuelo Del saber que hoy no la puedo amar Borra de miel, desconsuelo Del saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esa lluvia Caminando por la calle La lluvia me está bogando A ver si me quita esta tristeza Y esta pena de amor que me está matando Y que no puedo con ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Yo me pongo melancólico Yo me pongo melancólico Cuando hay lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír ¿Por qué? Porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Yo sigo mirando el corazón Yo sigo mirando el corazón de ella Porque ella es mi pasión Pero en el alma es comprometida Oye, para yo darle mi amor Tú lo sabes Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Así, así es la vida Oiga, así mire ese querer Que uno pone el corazón y el alma Y en la vida Cuando se enamora de una mujer Solo caminando por las calles Caminando la tristeza de esa lluvia Vamos Y en la cosa Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconcierto Pero borra nada del alma Que aquí en el alma la llevo Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconsuelo Estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo Y eso es lo que pasa Porque tengo el aire No me mueve más Borra mi desconsuelo Un horrible sufrimiento Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconsuelo Agua que va a caer Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconsuelo Y aquí en el parque le espero Agua que cae del cielo Por eso que me encanta Porque la llevo No me mueve más Borra mi desconsuelo Porque la llevo en el alma Y hubo horrible sufrimiento Agua que cae del cielo Agua que cae del cielo No me mueve más Borra mi desconsuelo El corazón llevo dentro Agua que cae del cielo Como esa mulata me quiere No me mueve más Borra mi desconsuelo Y como yo veo el cielo Vamos Ahora si buenas noches Muchísimas gracias por todo el cariño Universario se despide ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Rosario!